Así es, Paco, nos encontramos en este punto donde cerca de 41 familias han sido desalojadas, familias que habían construido sus casas con, digamos, material como el que están viendo ahí, calamina, madera, entre otros tipos de materiales removibles, y que en estos momentos han tenido que ser desalojados por personal del Ministerio de Salud y también, bueno, la Policía Nacional que ha estado presente aquí para resguardar el orden. Sin embargo, ha habido algunos enfrentamientos. ¿Por qué? Porque este terreno que está aquí le pertenece al Ministerio de Salud y a estas personas se les había prometido que iban a estar o que iban a ser ubicados en este espacio, sin embargo, es una promesa que nunca se cumplió y que fue de parte del exalcalde Augusto Mirachiro, el exalcalde de Chorrillos. Vemos cómo las personas han tenido que retirarse de este espacio con todas sus cosas, sus camas, sus muebles, sus televisores y todo, lo han tenido que dejar por este lado, en la pista, al intemperie, porque no tienen un lugar a dónde ir, no tienen un espacio a dónde vivir. Y para poder alimentarse, ellos han tenido que hacer una olla común. Estábamos haciendo nuestra olla común y ellos vinieron y lo votaron, sin ni un fiscal, sin una carta donde digan que no podemos vivir acá. No hay nadie, el alcalde no nos dice nada, pero oye, sin embargo, ellos sí son policías pagados. ¿Qué vamos a comer hoy? ¿Qué comemos? Nuestros hijos ahorita están encargados de los vecinos, porque empezaron a tirar bombas, empezaron a tirar bombas las imágenes. Mis hijos están por allá, nosotros por allá. Usted, al igual que el resto de las personas que están aquí, son residentes de este lugar, ¿no? Somos hijos de hijos de vecinos de Santa Teresa. Esa es una ampliación, señor, no es una inversión. No tenemos dónde vivir. Lamentablemente con la pandemia nos quedamos sin trabajo. No tenemos dónde vivir, no tengo... Vivo en alquiler, me votaron porque no tengo dónde pagar. Me aguantaron dos meses y ahí, chao. No tienes plata para pagar, chao, me dijeron. ¿A dónde me voy a vivir, señor? Señor, usted es otro de los afectados y por el momento ustedes no tienen dónde vivir o dónde pasar la noche, ¿no? Buenas tardes. Sí, señor. Yo he venido con mi esposa, que está con el bebito ahí, porque no tengo una casa donde vivir. Yo soy una familia de 10 hermanos y tengo un cuarto muy pequeño y tengo cuatro hijos, de los cuales no tengo una vivienda. Mi esposa vive acá. Es hija de los hijos de acá, de Santa Teresa. Lamentablemente usted también ha estado durante este desalojo y ni siquiera han respetado que usted tenga bebida en brazo. No sé, joven. ¿Para qué han tirado boba el agribógeno? Han venido policías tipo matones con bastante de... Los de Minsa. ¿Cómo es posible que no siquiera han respetado a los niños? Uno está ahí y dicen, desarmen, desarmen. ¿Cómo vamos a desarmar? Sí, estamos con todos. Hay bastantes agraviados. Han roto la cabeza. A mí me empujaron. Me han pisado la cabeza a la policía. Si eso no es posible. Después de muchos años, ellos están pidiendo su espacio, pero ellos han desconocido su terreno. Ellos han desconocido. Entonces, no es así. Para mostrar cómo han quedado todo, acá ven los muebles que están tirados por acá. Permiso, por favor, para poder mostrar todo lo que ellos tenían, digamos, en este espacio. Han destruido todas sus viviendas y así ha quedado, como ustedes están observando en imágenes. Todo a lo largo de varias cuadras, producto de este desalojo aquí en este sector de Chorrillos. Con esta información, entonces, volvemos a estudio. Gracias.